¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Sí, estamos en una especie de clínica trabajando con el equipo técnico y el equipo ampliado viendo las propuestas para el 2019, ¿sí? En términos de lo que son las ferias de educación, las líneas de capacitación docente y otros eventos más que nos contemplan este año. La idea con esta reunión acá en Millaguay es poder ajustar, revisar y apuntalar todos aquellos que estuvimos el año pasado y que se tiene que mejorar para hacer una buena feria y que la provincia brille, como lo hizo el año pasado, en la instancia nacional. Eso le iba a decir, o sea, hubo una buena participación de la gente de Entre Ríos y, por supuesto, llevaron unas iniciativas importantes con respecto a la ciencia. Sí, el año pasado fue un detalle histórico en el cual Entre Ríos obtuvo 21 premios, 21 distinciones y premiaciones, en el cual es el reflejo también de lo que como provincia queremos y como el Consejo de Educación la Presidenta estimula, que es que los chicos aprendan ciencias y que puedan salir del aula con sus proyectos, ¿sí? Y representarnos a nivel nacional siendo la primera provincia con más premios. Eso habla del sistema educativo, Entre Ríos no habla de los docentes, de los chicos. Esto se logró con un trabajo mancomunado entre las escuelas, directivos, familia. No es un trabajo aislado, sino que tenemos que estar todos en esto en pos de la mejora de la ciencia de los chicos de nuestras escuelas. Exacto. Y hablaba de la familia, porque también están trabajando con chicos de nivel inicial, los chicos de la primaria. Sí, en términos de la familia, es la que acompaña, es la que apoya, es la que sonríe. Y cuando ve el chico exponer, cuando lo ve en otro contexto, cuando ve que la escuela hace cosas innovadoras y los chicos aprenden, ¿sí? En la feria, en Entre Ríos no queda nadie afuera, trabaja en todos los niveles y todas las modalidades. Este año tenemos la particularidad que vamos a sumar a ferias de educación los centros laborales. Es decir, que los chicos, los jóvenes y adultos que vayan a los centros laborales puedan tener una propuesta de emprendedorismo en feria y así, ¿por qué no? Lo que están aprendiendo es algo en el emprendimiento propio. Claro. Esa es la iniciativa. Así que apuntamos eso, apuntamos a la escuela, a la familia, a la sociedad que apoye a los chicos en lo que es la curiosidad. Que no todo está aprendido, sino que día a día ellos pueden aprender algo nuevo y de diferentes formas. Hoy están reunidos todos los referentes de la provincia. No, el grupo está reunido, el equipo técnico y el equipo ampliado, que son las personas que colaboran a través de las diferentes propuestas, a través de diferentes proyectos, pero en el momento lo tenemos que poner en común, debatir y acordar ideas. Exacto. ¿Cuándo comenzaría, digamos, bueno, cuando comienzan las clases, se comienzan a trabajar los docentes con los chicos, pero la primera instancia, digamos, de la ciencia? Antes de la primera instancia, nosotros estamos trabajando en una propuesta que el año pasado fue muy buena, dio un gran vuelco a los proyectos de feria, que se denominó las ferias hoy, que era un curso de capacitación. Nosotros a partir del 18 de este mes ya vamos a estar alargando la preinscripción para que los docentes, y bien empiezan la escuela, pueden tener la posibilidad de trabajar en ese curso que es virtual y gratuito ofrecido por el CGE, y a su vez los ayude a elegir la situación problemática que van a trabajar. Los queremos acompañar desde el primer día que están en la escuela. Esa es la idea del Consejo de Educación en feria. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.